Yo soy Estefany Cuellar, tengo 20 años y vivo aquí en Juanacatán. Traerle más megaproyectos a este territorio es rematar lo poco que queda. Quitarnos la esperanza de algún día rescatar el río, industrializar nuestro municipio. El municipio vecino ya está tan lleno de fábricas que matan, mientras nosotros estamos enfermando y estamos empobrecidos. Tiene que sanar primero el territorio para sanar junto con él. Decidimos organizarnos entre varios grupitos de personas para crear amparos contra la termoeléctrica y el gasoducto. Fue una estrategia que yo considero muy importante porque no podíamos confiarnos de lo que dijera el gobernador. El año pasado, en diciembre, Alfaro hizo una rueda de prensa junto con nuestra presidenta municipal diciendo que no a la termoeléctrica. El gobierno de Jalisco y el gobierno de Juanacatlán no vamos a permitir el proyecto de la termoeléctrica en este municipio. Mi nombre es Verónica Mesa y soy de aquí de Juanacatlán. Él se llevó muchos aplausos, elogios, tanto del municipio del Salto como de Juanacatlán. No creemos nosotros que sea eso lo que se detuvo la termoeléctrica. La termoeléctrica tuvo una presión ciudadana del 20 de noviembre. Se le exigió a la presidenta municipal de que se detuviera ese proyecto de la termoeléctrica. Es bien importante el 20 de noviembre a las 8 de la mañana aquí, porque ahora sí, esto va a reventar. Ya estuvo bueno. Juanacatlán es el que debe de decidir, no ellos. Yo creo que eso es un aprendizaje muy grande que nos deja esta movilización de qué, de que saber unirnos para levantar la voz y decir ya basta, no más a los megaproyectos. Yo soy María Tiburcia Cárdenas Padilla, tengo 60 años, vivo en Juanacatlán. El gasoducto es la puerta de entrada para muchas industrias. Sería como el tiro de gracia para toda la gente, para el medio ambiente. Si no nos ponemos investigando todo lo que quieren para Juanacatlán, pues nos van a destruir todo lo que tenemos de agua, tierra, aire. Es importante reorganizarlo. Mi nombre es Ezequiel Macías y pertenezco a Ejido Zapotlanejo. Siendo Juanacatlán un pueblo con carencias de agua por muchísimos años, el agua limpia se usa para la zona industrial. La otra incongruencia grandísima que se tiene es que como para la zona de riego estamos usando aguas negras de la zona industrial más la de la zona habitacional y vamos a dar el agua limpia. La resistencia y la organización se fue dando a través de la información que se fue generando. El mandato del pueblo es que no se va a instalar esa empresa. La propuesta que hacía acá la compañera, si cerramos la presidencia o nos quedamos acampando hasta que salgan. No vamos a permitir el proyecto de la termoeléctrica. ¿Cómo nos beneficiaríamos los juanacatlenses del tener un gasoducto, por ejemplo, o un macro? Y vemos que en realidad nosotros no tenemos ningún beneficio. Es un perjuicio. Es muy importante resistir contra el gasoducto. El beneficio que trae está pensado para un corredor industrial, está pensado para que un industrial o un capital sea beneficiado. Cuando esto sea infuncional, se van a alargar a buscar otro espacio para seguirlo explotando. El Estado, ¿cómo puede ser omiso a proyectos de vida, según, entre comillas, cuando son proyectos de muerte? Y a eso no le vamos a apostar. Y eso es a lo que estamos hartos. Eso es a lo que ya no queremos seguir teniendo. Nosotros debemos cuidar y organizarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.